Están de seis ejemplares aquí en este cuarto evento. Parece estar todo listo. Seguimos esperando por la salida. Sigue encuadrando. Seguimos esperando por la salida de esta cuarta carrera. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Adentro Capaprieto está dominando con medio cuerpo para el segundo lugar. Está luchando a Inflation. También el ejemplar es Don Ramón y a la parte de afuera Fireflame. Están ahora llegando al poste de los mil metros. La lucha es fuertísima por la delantera. Fireflame y Capaprieto están parejos. Capaprieto vuelve ahora a la delantera con el pescuezo. Inflation al segundo para el tercero medio. Lucha en Fireflame y Don Ramón. Luego corre Spalkey. El último bastante cerca. Casamente en medio cuerpo de Spalkey de milímetro. Pasan los 700. Van a los 600 metros finales. Capaprieto tres cuartos de cuerpo sobre Inflation. Inflation 2. Sobre Don Ramón. Don Ramón uno sobre el ejemplar Fireflame. En el quinto viene avanzando mucho afuera. Milímetro último queda pero muy cerca Spalkey. Están acercándose ahora al poste de los 400 metros finales. Y Capaprieto despega dos cuerpos sobre Inflation. Inflation un cuerpo sobre milímetro que ataca afuera Don Ramón a la parte de adentro. Capaprieto en los 250 finales. Se está despegando con dos manos de 6 a 7 cuerpos Inflation. Se defiende en el segundo de milímetro. Aquí en los 125 metros finales sigue Capaprieto fácil. Con números de 7 cuerpos Inflation. Se defiende en el segundo Spalkey. Pasa al tercero Capaprieto. Está ganando por unos 5 a 6 cuerpos. Inflation ahí llegó en el segundo Spalkey. Al tercero cuarto milímetro. El quinto es de...